¡Ay, no me digas que no! ¿Por qué me da la calambrina? ¡Ya, Malena! ¡Volvamos a hacer igual! ¡Ya, ya! ¡Malena, ya! ¡Ya, Malena, por favor! ¡Cabina! ¡Está bien! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Ya, ya, ya, Malena! ¡Llávala este mucho! ¡Que suba a la cabina! ¡Gracias muy bien! ¡Frente y yo pienso que siento algo bonito! ¡Siento que estoy volando! ¡Hacemos el amor! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, Malena, sabe! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Que suba a la cabina! ¿No se le dan la palabra talento? Más tu mensaje al 87089 Y lo que tú nos quieras escribir va a aparecer aquí abajito Los que quieran festejar el programa, felicitar Los que quieran decirle algo a Malena, a Alan ¿Cómo, Malena? Envía la palabra talento más tu mensaje al 87087 ¡87087! Escribe la palabra talento más tu mensaje al 87087 Y lo que escribas está apareciendo aquí en la pantalla 87087 Talento más tu mensaje al 87087 Como se le dice el video ¡Gracias!